Estamos conectados, sí señor, con David Parinelli, que es jugador y es profesor de tenis de mesa en nuestro glorioso club en Boca Juniors. ¿Estás ahí, David? Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Sí, David, contamos un poquito de la actividad del tenis de mesa en el club. Te digo, nosotros somos un club, perdón, un programa de radio y una agrupación que estamos absolutamente de acuerdo con que haya muchas disciplinas deportivas, estamos de acuerdo con que el club sea un club, una asociación civil y no una sociedad anónima, y bancamos muerte todos los deportes. Y de ahí, es que, bueno, la llamada de hoy y que queremos que nos cuentes vos y que les cuente a la audiencia en qué anda el tenis de mesa. Bueno, bien. Bueno, nosotros como actividad comenzamos en noviembre del 2021. Si bien mi acercamiento al club fue como jugador y como persona que vive ahí en el barrio de la Boca, bueno, yo ya venía practicando esta actividad y al enterarme de que, bueno, comenzaba el club, por suerte, a disponer de esta actividad, me acerqué, más que nada como jugador. En ese momento la persona que estaba a cargo de la actividad era, bueno, Daniel Alakaki. Como él vio que la actividad empezó a crecer y empezó a crecer, me propuso ponerme también del lado como de profe, ¿no? Así que, bueno, desde noviembre, como te decía, del 2021 estamos ahí dándole para adelante con la actividad y ya somos varios los jugadores y jugadoras también que participan del circuito de federados, ¿no? Sí. Aproximadamente somos unos 25, 30 entre jugadores y jugadoras que compiten de manera federada. Mi actividad, la verdad, 40 personas, 35 más o menos, que son jugadores que también usan la actividad como de manera recreativa, ¿sí? David, una pregunta, ¿cómo está estructurado el tenis de mesa? ¿Cómo? Perdóname. Te pregunto, ¿cómo está estructurado el tenis de mesa? Por ejemplo, en el fútbol tenemos una A, una Nacional B, una B, ¿cómo es el tenis de mesa? ¿Cómo está estructurado? Bueno, el tenis de mesa tiene distintas categorías, ¿no? Que van de primera a séptima. Y después también se juega por categoría de edades, perdón. Bueno, y también hay caballeros y amas. Boca tiene jugadores de primera hasta séptima en todas las categorías, creo yo, ¿sí? También se juega por equipos, ¿sí? Bueno, de hecho, el fin de semana que pasó fuimos a jugar algunas categorías, jugaron por equipo. Y bueno, esas son las principales categorías. Después también hay por edades, ¿no? Suponte hay maxi de mayores de 30, de 40. También tenemos gente en esas categorías. Y después menores. Hasta 23, sub-23. Y en el sub-23 hacia abajo hay distintas categorías también. O sea, se juega tanto por categoría de edades o por categoría de niveles. Ahí es. Esa es la respuesta. Tratá de armar una más de 70. Para que podamos entrar con tu penengo. Que más o menos... Para que tenemos un jugador, ¿eh? Tenemos un jugador de 60 y... Participa a nivel nacional y ha tenido algún logro a nivel nacional. Sí, pero... Sí, pero... Me das una esperanza. Nunca es tarde. En las competencias por equipos, en estos días, se disputó el primer Superclásico. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, ves ahí, volviendo a lo de las categorías. Ese encuentro lo jugó la categoría de cuarta, ¿ves, por ejemplo? Se jugó la primera vez en Superclásico ese día, ¿no? Y, bueno, por suerte, los jugadores de cuarta pudieron ganar 3 a 2. En el último... Se jugó con algo similar al formato Davis, ¿no? Y, bueno, ganaron en el último encuentro y en el quinto set. Imagínense lo que fue, ¿no? El sufrimiento fue... Pero, bueno... Sí, sí, fue hermoso. La verdad que... ¿Cómo disfruta más? ¿Cómo? Claro. Claro que se disfruta más. Sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí. Así que estamos contentos. ¿Cómo está en la Argentina? Sé que hay campeonatos de Juego Olímpico, el tenis de mesa, ¿no? Disculpa, me te escucho un poco bajito. Sí, Juego Olímpico, el tenis de mesa. Sí, sí, claro que sí, sí. Argentina ha tenido representantes y medallas también. Casi que quería reafirmarlo. La pregunta que te hago es, ¿en qué nivel está la Argentina a nivel continental y a nivel, digamos, mundial? Bueno, hay jugadores que tienen Argentina que están jugando en Europa, en la Liga de Europa, en Portugal, en Alemania, en España. Es muy bueno el nivel que tienen a nivel sudamericano y panamericano también. Es una actividad que está en constante crecimiento, por suerte. Debido a esto, que hay los chicos que, y chicas, porque hay muchas chicas también jugando afuera, que están yendo muy bien acá y se van. Se van a jugar a Europa, y bueno, a distintos clubes, en Francia, también tenemos que jugar a Portugal. Por suerte es una actividad, te repito, que está en pleno crecimiento. Siempre está sumando cantidad de jugadores y, por ende, nivel también, ¿no? Eso hace que se vayan algunos o algunas jugadoras a jugar afuera. O sea, afuera es rentado, afuera es profesional, es rentado. Sí, sí, sí. Los chicos o chicas que se van afuera, van con un sueldo. No sé, supone como un nivel de un jugador o jugadora de handball, ¿no? A ese nivel. Qué bárbaro. La verdad que no sabía, mirá. Un dato sorpresa, me fue. Así que, bueno, eso. Y la idea del, digamos, hoy por hoy, si bien hay, nos decías que hay la cantidad de jugadores que hay más o menos en el club, las categorías, y a nivel competencia con otros clubes, Boca viene, digamos, seguramente en crecimiento, y a ver seguramente otros clubes que tienen un desarrollo seguramente más prolongado que el nuestro. Sí, no sé, por ejemplo, un claro ejemplo es el Ferro, ¿no? Que ya hace años, está, muchos años, está con esta actividad, y bueno, ellos están como, tienen más cantidad de jugadores y de mayor nivel, ¿no? Lo que nosotros buscábamos es promocionar la actividad en el club, y a poco ir haciendo como un semillero propio, ¿no? Sí. A formar jugadores que ya lo estamos haciendo, para que en el día de mañana, a un largo plazo, sean jugadores formados en Boca. Entonces, un poco debería promocionar la actividad en el club, para que la gente se acerque y, bueno, empiezo a practicar esta actividad. Más allá de lo que vos formás, recreativamente, también va gente del barrio, gente que se suma, que no van a hacer... Exactamente. La gente que se quiere acercar, tiene que saber que la competencia es una alternativa, no es algo obligatorio, ¿no? Claro. No se busca que la gente vaya y compita, ¿no? Primero, la actividad recreativa, pero también se brinda la alternativa como para que el que quiera competir, se le genere un espacio, tanto en las clases como en las de la federación, ¿no? Boca está asignado a la federación argentina, perdón, a la federación de acá de Capital y Buenos Aires, que era F70. Entonces, están las dos formas, la forma recreativa y también la forma competitiva de practicar la actividad en Boca. No, me parece fantástico, porque entonces quiere decir que aquel que no tiene como fundamento, o que no es tan bueno, que no es tan dotado, digamos, para jugarlo, puede jugarlo igual, porque le gusta, porque le interesa, y puede hacerlo igual, si no, se da condenado... Exacto. Y no hay edades, no hay edades, no hay género, puede venir también gente con discapacidades, es muy inclusiva la actividad en ese aspecto, y eso es una gran ventaja, donde pueden jugar personas de distintas edades, como te decía, género, y hasta, bueno, con alguna discapacidad, que hay un circuito muy grande, la de Argentina, de jugadores también tenis de mesa adaptados. Así que, bueno, por esa vez, es una actividad muy inclusiva, eso. Sí, inclusive ahora que nos has dicho, esto del señor que juega y demás, con Héctor Estupenengo, que ya somos de la cuarta edad, acercándonos, si nos aceptan, vamos. Héctor, te comprometo a ir a jugar al tenis de mesa a boca. Exacto. Sin ninguna precondición. Sin nada que enfrente, que debes jugar, ¿viste? Sin nada, vamos y jugamos, como jugábamos, como éramos jóvenes. Escuchame, y te hago una última, voy a decir una última, como para ir despidiéndonos. Sí. Para conectarse, para conectarse, o contactarse con tenis de mesa, ¿lo pueden hacer a través de Instagram? De Instagram, o en el mail del club de socios también. Perfecto. Así que, tanto por las redes, que hay boca tenis de mesa en Instagram, como a través del club, el mail de socios, que es Infosocios, por ahí, ahí pueden ver los aranceles, recibir información sobre los aranceles, los horarios, y demás. Todo lo que quieran saber de la actividad, nosotros estamos los martes y jueves, la actividad se practica, para los que conocen, en el, detrás sería como de la confitería de socios, ¿sí? Sí. Ajá, sí, sí. Van y preguntan por la actividad, la confitería, y hay un salón atrás, y bueno, nada. Lo pueden ver ahí, estamos, los martes y jueves, a partir de las seis de la tarde, ya pueden ir, y van a estar, vamos a estar, o Daniel de la Cáquiz, y el otro propio, o yo, y bueno, pueden venir y ver, y conocer la actividad ahí en persona, que es, creo que es lo más gratificante, y se ha formado un grupo muy, muy importante, y muy, muy agradable de gente que, bueno, que tratamos de que todo el tiempo, esté en constante crecimiento la actividad. Eso. David, muchas gracias, la verdad que... No, bueno, gracias a ustedes por el espacio, ¿sí? Porque es importante difundir que, bueno, que en Boca se están agregando actividades que antes no estaban, y que son necesarias para que el club sea hecho, un club social. Muchísimas gracias, David. Estamos simplemente... Bueno, gracias a todos los chicos, significa que, nada, que practican ahí, que tienen mesa en Boca, y a los que quieran venir, los esperamos. Un saludo. Buenas noches. Gracias. Chau, chau. 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 Chau.